Nuevamente hoy estamos acá en Benelli Agro Bike. Vamos a conocer una de las motos icónicas del grupo Benelli. En este caso vamos a hablar de la 512C. Una moto que combina un aspecto shopper con un motor de 500 centímetros cúbicos. Así que vengan a conocerlo. Y acá estamos con la Benelli 512C. Un modelo custom bastante futurista. Una inspiración de la Ducate Diablo. Además tiene un tanque bastante femenino. Con una extensión de pedaleras lo suficientemente cómodos para ir en ruta. Pero por si eso fuera poco, en la parte trasera tenemos un asiento totalmente deportivo. El cual deja un respaldar para el copiloto. Línea agresiva y un alma excéntrica la 512C ABS. Es el nuevo crucero urbano de la Casa Leóncino. Diseñado para aquellos que aman destacarse. Con un estilo y elegancia en las calles de la ciudad. En una motocicleta audaz y moderna. Su tacómetro digital TFT tiene modo diurno y modo nocturno. Es decir, cambia según la cantidad de luz existentes mediante un sensor. La horquilla delantera posee unas barras invertidas con doble disco de freno de 180mm y un sistema de ABS. La mica o faro delantero es propio del modelo Fugleg. En conjunto con las luces de cruce, tanto delanteras como traseras. Otro aspecto importante a destacar es su depósito de combustible de 21 litros. Los cuales te darán una autonomía de 500km aproximadamente. Armadas con un chasis tubular de acero. También con un motor bicilíndrico que seguro ya conoces. Ya que es el mismo que el de la TRK 502. Pero con un mapeo diferente. El cual arroja una cifra par de 45 Nm a 5000 RPM. Con una refrigeración líquida bien integrada a su diseño. El asiento del copiloto es desmontable. Y su parte trasera fue bien trabajada. Pero el toque final se lo da el tubo de escape doble. Que su sonido no te hará pasar desapercibido. Es una moto de vanguardista estilo crucer. Diseñada para recorrer la ciudad diariamente. O para conseguir un gran confort en esos paseos de fines de semana. Su pedalera posee tres posiciones. Para lograr mayor o menor distancia entre su eje central. Ya para finalizar. Esta y toda la línea Benelli la puedes encontrar en Benelli Agro Vice. Si quieres ver una toma de contacto. Déjame en los comentarios. Si te gustó este video. Déjame un like. Y antes de irte. Recuerda suscribirte.